y como bien recordáis nos quedamos a punto de entrar dentro de la cordillera noob noob el siguiente mundo así que vamos para allá por lo que puedo ver hay que hay seis mundos puede ser me ha parecido ver en general ahora que me fijo bien qué guapo tío nevadito me he puesto a pitch para empezar este mundo tío que chulo está no ya hemos llegado a la cordillera tendría que haber una semilla reina en la cumbre vale perfecto hay dos pasos uno que te pide 4 otro 9 y otro 14 a que cada mundo se resetea se supone aquí que hay nada viaja en compañía vale aquí ya nos dan una y empezamos bien pero qué frío hace sí para este nos dará una no todos estos sitios suelen darnos una no consigues una semilla maravilla perfecto vale el valle helado de los patapís vale pues el primero que vamos a ver es este vamos allá este es el nivel que haremos en este vídeo luego si ahora sí encontramos por lo que sea algún que va con nieve o sea que va con el de las burbujas tío patina un puñado ah que voy con el del delfín tío que no me sirve de nada como no estoy tan bobo tío y cuidarín con estos eh madre mía menudo es bastantes venid aquí el hielo lo puedo deshacer si se deshace guay 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 vale perfecto está muy bien saberlo aparte tú mira este a ver que te pille oh vamos vale la primera la tenemos ya cuidadín que no quiero estar ahí la segunda o qué no era una normal pero bueno me sirve mira pues uff cuidadín con estos eh mira aquí estará una aquí hay una seguro vamos lo tengo clarísimo como otra vez otra vez y hasta ahí y como llego yo ahí otra vez de qué otra vez tengo que volver a entrar por la otra tubería o qué la tengo que volver atrás queréis ver cómo es por aquí pensaba que moría vamos menos mal os juro que me la he jugado que flipas si hubiese muerto hubiese sido un fail epiquísimo aparte tú no de momento me da igual tengo que cambiarme la habilidad que tengo equipada porque tengo equipado mira hay una de estas si no va y me la tengo que jugar mira he tenido que jugar porque no tenía menos mal es que no tenía tengo que ponerme esa habilidad pero ya tío yo creo que es la mejor con diferencia estoy súper acostumbrado a contar con podría haber ido ahí arriba aquí habrá algo bueno no debe tardar mucho la yo digo nos faltará vale pues a ver qué es cómo qué guapo no y está muy currado esto meta oculta hay meta oculta chavales ups ahí meta oculta porque si os fijáis la primera se la ha cargado tío un poquito más y ¿qué me lo puedo cargar ahora? epa vale lo tenemos tío esto tiene que ser meta oculta esto es meta oculta seguro porque os habéis fijado cuando se ha cargado el banderín tenemos que repetirlo pero sin hacer el truquito de este veis lo sabía tío sin hacer el esto vale no pasa nada lo repetimos yo creo que si lo repetimos y entramos como toca lo tendremos perfecto así que pitch ah pues mira hay un de estos por aquí vamos a repetirlo vale ya hemos sobrepasado esto ahora que ¿cómo? ¿cómo? menos mal menos mal vale ahora revisaremos que esté completo 100% yo creo que sí porque habiendo cogido primero la oculta me pasó eso me pasó la otra vez también en otro nivel tío pillantes la oculta que la que la buena pero es que claro si pillabas la flor no tenías otra a ver niveles vale lo tenemos perfecto y si os parece vamos a hacer antes de finalizar el vídeo este pasatiempo gimnasio pata pati pata pati vale vamos a cambiar la insignia vamos a ponernos esta es que la de la gorra me parece top y además ahora es que no nos sirve de nada la la va aquí no me los puedo cargar tío se supone que es así vale pues ya está era mantener y punto bien ahí tío me está encantando el juego eh de verdad vale pues lo vamos a dejar aquí este vídeo vale recordad que el primer el nivel principal del vídeo era este y el siguiente que vamos a hacer será este y seguramente hagamos también este reto así que nos vemos en el siguiente vídeo always look on the bright side of life y y y y y y y y y